Aquí empieza la entrevista de 90 segundos con Sofía Reyes. Cuando subes a un escenario, ¿qué es lo primero que piensas? En el público. ¿La felicidad es? La música. Cuando estás lejos de México, ¿qué es lo que más extrañas? Mi familia. ¿Lo que más te asusta es? Los tiburones. Si fueras un animal, ¿cuál sería? Un tigre. ¿Cómo te llaman tus amigos? Sofía. Decir la verdad, ¿siempre, a veces o nunca? ¡Siempre! ¿Tu color favorito? Verde menta. ¿Una cosa que te llevarías a una isla desierta? Mi celular. ¿El paraíso es? Los chocolates. ¿Qué darías por la persona que amas? Todo. ¿Qué defecto te molesta de las personas? Que sean mentirosos. ¿Prince Royce es mí? Modelo sin ir. ¿Tu comida favorita? La mexicana. ¿La última película que has visto? The Fault in Our Stars. ¿Te gustó? Me encanta. ¿El Dalí Lama o el Papa Francisco? El Papa Francisco. ¿Un libro que recuerdes? Twilight. ¿Tu especialidad es? Cantar. ¿Ojalá el mundo fuera? Perfecto y lleno de paz. Y aquí termina la entrevista de 90 segundos con Sofía Reyes. ¡Nada ya! ¡Nada ya! Dance Labs. ¿Laszas de Son TB 파úlEstes? ¡Nada ya! ¿Cuándo? Yu wie andётся yo. ¿Cómo te va a la fanciación? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ? ¿Cuándo? Gracias por ver el video.